¿Qué es el libro de Jeff Jarvis? De dónde empezó, cómo empezó, cuál fue su trayectoria y a dónde está hoy, que también es un libro apasionante. Depende de dónde estoy. Hay lugares donde me encanta el papel y hay lugares donde me encanta digital. Depende. Cualquier película que me haga reflexionar y pensar o que me emocione sobremanera, me encanta. Me da igual que sea Frozen con mis hijos o cualquier otra que sea Star Trek 4. Tíbet. Da un montón de retos. Poder seguir trabajando más asiduamente para poder contribuir a generar no solamente una sociedad mejor y más justa, sino un futuro más alentador para nuestros hijos y nuestros nietos. De la lucha, del trabajo duro, de la no renuncia, de la lucha. Los llorones. No llorar. A veces ser demasiado directo. Me encantan los frutos secos. Soy fanático. Uf, depende de la temporada. Soy muy de mar. Soy medio delfín. Creo que en otra vida anterior fui delfín o tiburón, no sé. Tal vez una mojarrita, pero claramente del mar. Estar con mi mujer y con mis hijos. Mis hijos. Me encantan tres. Uno que ya lo habrán escuchado por ahí, que dice Mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Un segundo, que no me lo atribuyo, pero que es una de mis frases de cabecera, que es Muchos envidian mi éxito, pero pocos conocen mi sacrificio. Y el tercero es de mi amigo el mago More, que dice En épocas de crisis, muchos lloran y otros venden pañuelos.